Buenos días, señoras y señores diputados. Vamos a dar comienzo a la Comisión de Acción Exterior, Juventud y Deporte y Comunicación, tal y como estaba previsto para el día de hoy, 18 de octubre a las 10 horas. Antes de comenzar con el orden del día, quisiera dar también la bienvenida a los altos cargos de la consejería que comparecen en esta comisión a petición de los diferentes grupos. Bienvenidos a la comisión. Y, sin más, le pido al señor secretario que, por favor, dé lectura del orden del día. Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días a todas y a todos. Reunión de la Comisión de Acción Exterior, Juventud, Deporte y Comunicación. Orden del día. Punto uno, lectura y aprobación, si procede, del hasta la sesión anterior. Punto dos, preguntas con solicitud de respuesta oral ante comisión. Pregunta 466. ¿Cuál ha sido el gasto total de la Junta de Extremadura en la Vuelta de Ciclista España 2013 a su paso por Extremadura, formulada por don Antonio Rodríguez Osuna? Pregunta 467. ¿Cuándo tiene previsto la Junta de Extremadura traer a la Asamblea de Extremadura la anunciada Ley de Comunicación y Publicidad Institucional de Extremadura, formulada por don Antonio Rodríguez Osuna? Punto tres. Solicitudes de comparecencia ante comisión a petición de los miembros de la Cámara. Tres. Uno. Solicitudes de comparecencia ante comisión a petición de los miembros de la Cámara del ilustrísimo señor director general de Deportes a los efectos de informar ante la Comisión de Acción Exterior, Juventud, Deporte y Comunicación sobre las acciones llevadas a cabo por la Junta de Extremadura ante la situación que vive la Federación Extremeña de Fútbol, formulada por el Grupo Mixto, Agrupación de Diputados Regionalistas Prescres. Tres. Dos. Solicitudes de comparecencia ante comisión a petición de los miembros de la Cámara del ilustrísimo señor director general de Deportes a los efectos de informar ante la Comisión de Acción Exterior, Juventud, Deportes y Comunicación sobre la Política de la Junta de Extremadura en materia de infraestructuras deportivas en los municipios de la región, formulada por una quinta parte de los miembros de la comisión procedentes del Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 205 del reglamento de la Cámara. Nada más y muchas gracias, señora presidenta. Pues muchísimas gracias, señor secretario. Pasamos pues al primer punto. Quiero preguntarle ante los diferentes grupos parlamentarios si manifiestan alguna objeción al acta. Ninguna. Pues queda, por tanto, aprobada por asentimiento. Pasamos al punto dos. Preguntas con solicitud de respuesta oral. Y para formular la primera pregunta, la 2.1 tiene la palabra el señor diputado don Antonio Rodríguez Osuna por el Grupo Socialista por tiempo máximo de tres minutos. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, señor director general. El motivo de la pregunta sobre el coste de las etapas en Extremadura de la Vuelta a Ciclista a España viene motivada fundamentalmente porque a día de hoy aún no tenemos un solo documento contable, ni un documento contable que acredite las distintas informaciones aparecidas en los medios de comunicación o las distintas declaraciones que ha hecho usted en comisión o que se han realizado en prensa. Muy al contrario, sí ha habido modificaciones de crédito que apuntan a que tanto en comisión como en prensa la cantidad firmada no se corresponde con la realidad del gasto ejecutado. Creemos importante apuntar que el coste total de las etapas a la vuelta a la que nos referimos no es solo y exclusivamente el contrato con Unipubli, del que todavía estamos esperando copia, sino los costes diferidos para los ayuntamientos, los costes de la publicidad institucional de la Vuelta y los dos actos de presentación pública sobre un mismo evento, además de las ataciones protocolarias, entre otros gastos. Esos son los gastos totales del coste de la Vuelta a Ciclista a España en su etapa por Extremadura. Nos interesaría saber también si ya se ha abonado el dinero de ese acuerdo con Unipubli y si se ha abonado en qué concepto y detraído de qué partida presupuestaria concreta. Si es importante el coste, no lo es menos la transparencia y la obligación de cumplir con esta Cámara en cada uno de sus requerimientos. Por eso preguntamos cuál es el gasto total de las etapas de la Vuelta a Ciclista a España a su paso por Extremadura. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor diputado. Para contestar, el CEO General de Deportes, don Antonio Pedrera Leo. Tiene la palabra por tiempo máximo de diez minutos. Tiene la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Como ya dijo el presidente Monago en la presentación, cuando se comunicó a los medios que la Vuelta a Ciclista volvía a Extremadura después de siete años, el coste ha sido 85.000 euros y va incluido. Muchas gracias. Gracias, señor director general. Para su turno de réplica, tiene nuevamente la palabra el señor diputado. Mire, lamento que no entrara al fondo del debate la cuestión que le planteo. Pero, en fin, yo voy a insistir y, además, voy a insistir con documentación y recordándole cuál es su responsabilidad con esta Cámara. No podemos creer lo que usted afirma, ni en comisión, ni en prensa, ni lo que afirma Monago, ya que en tres ocasiones una diputada de esta comisión le ha requerido copia de los contratos con Unipublic en tres ocasiones. Una, el 21 de febrero del 2013, a la que contestó que todavía no estaba redactado. Otra, el 19 de abril de 2013, en la que se estaba tramitando la firma del convenio. Y la última, el 1 de octubre de 2013, que oculta para dar una copia del contrato de Unipublic a esta Cámara o para que los distintos portavoces de los grupos parlamentarios de los distintos partidos puedan ver ese contrato. Si tan claro está que son 85.000 euros iba incluido, ¿cuál es el problema de que este contrato esté aquí? ¿Sabe usted que el reglamento obliga a que en 30 días tenga que estar la copia del contrato y la solicitud de documentación en esta Cámara? ¿A qué se debe esa falta de transparencia? ¿Es algo impuesto por parte del presidente a la que usted ha escrito su dirección al de deporte? ¿Dice usted que es única y exclusivamente esa cantidad? Y, sin embargo, declaraciones de los ayuntamientos en distintos medios afirman que han tenido costes para ello. No hace falta que hable de los beneficios de la vuelta a su paso por Extremadura, porque le dejo claro que los socialistas estamos convencidos de la efímera importancia de su paso por Extremadura. Y nos alegramos de que este tipo de eventos deportivos vayan a la región. Sin embargo, y dada la situación económica, consideramos que la justificación de estos gastos debe ser acorde con el retorno para la región. Y, a pesar de los costes y de que los costes sean inferiores a otras ediciones, cosa lógica, al igual que ha bajado los costes en la vivienda, en la automoción, etcétera, etcétera. Y, a pesar de que los costes han sido inferiores, debo decirle que no todas las etapas de España han tenido los mismos costes y que no hay que sacar pecho por ese gasto total inferior al de otras ocasiones, y mucho menos sin habernos dado la información por escrito. Podría ponerle, por ejemplo, el ejemplo de Leganet, al que a su etapa no le costó absolutamente ni un duro. Unipubli se hizo cargo de los gastos y una gran superficie comercial. Con lo tanto, ante este ejemplo, ¿ha sido barata o ha sido costosa la participación de la vuelta ciclista en Extremadura? Otro argumento de peso son las modificaciones presupuestarias. O sea, se ha dado y baja dinero a la promoción turística de Extremadura. Entiendo que porque había una insuficiencia presupuestaria en su dirección, era al. Debían haber trabajado mucho mejor los presupuestos para que hubiera una partida suficiente para generar este tipo de eventos. Ha dejado a un lado lo importante para dar paso a los superfluos. Y yo creo que se podía haber conseguido una gestión mucho mejor de ello. Queda claro cuáles son las prioridades del Gobierno. Pero, una vez más, no me contestan si han pagado ese contrato con Unipubli. Porque sería una situación casquiana que se pagaran los contratos con Unipubli y no se hubieran abonado otra serie de partidas que debe la Junta de Extremadura. Como puede ser el copago sanitario a los mayores, la subsidiación de interés de los créditos pymes. En fin, no es lo que toca en este debate. No es lo que toca en este debate, pero otros pagos que podrían haberse hecho. Así que haga usted lo que deba de hacer, que es su obligación con esta Cámara y con el respeto que debe a esta Cámara. Y deje la copia del contrato de Unipubli para que comprobemos que la realidad del gasto son esos 85.000 euros, IVA incluido, que usted ha firmado en distintas ocasiones. Pues yo creo que se trata con exquisita delicadeza a la Administración. Y la respuesta, no de todos tengo que decirlo, no me pasa ni en Agricultura ni en Medio Ambiente, donde tengo acceso a toda la documentación, no es precisamente su mayor virtud. Así que, si puede usted hacer el favor de darnos el contrato para confirmar y darnos la información de qué otros gastos suplementarios ha tenido, se lo agradeceríamos desde este grupo parlamentario. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, señor diputado. Para su turno de dúplica y finalizar el debate a esta cuestión, tiene realmente la palabra el señor director general. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, señor diputado. Gracias, señor diputado. Y los acompaña como el ayuntamiento quiera para sacarle el mayor rendimiento a un evento así, que es lo que buscamos. Porque ahí se estaba buscando que eso quedara dinero en Extremadura. Y como usted bien sabe, porque cuando su excompañera de grupo hizo esta pregunta otra vez, se trajeron los datos porque quedaba la vuelta en España. Y aquí, otra cosa no habrá, pero transparencia, toda la que quiera. La vuelta le ha costado el Gobierno de Extremadura 85.000 euros. Entonces, ahora me dice que en otras comunidades ha salido gratis. No lo sé, me fiaré de su palabra. Me fiaré de su palabra. Pero también ante la gala del deporte costaban 140.000 euros y ahora cuestan 3.000. O sea, eso luego ya es negociar cada uno y cómo puede hacer las cosas. Entonces, creo que con esto no se ocultan datos. Se está siendo claro desde un principio y no hay otra cosa más. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, señor ministro general. Si lo desea, puede continuar con nosotros en la comisión o bien a abandonarla misma. Nosotros continuamos con el orden del día. Pasamos a la pregunta siguiente, la pregunta 467, formulada por el diputado don Antonio Díaz Osuna, del Grupo Socialista. Tiene su señoría la palabra por tiempo máximo de tres minutos. Gracias, señora presidenta. Lo que quiero son medios públicos con profesionales que ejercen con mayúsculas lo que es el sentido de la palabra libertad. Simplemente eso. Y que den participación a todas las fuerzas políticas. Una televisión plural. ¿Y qué quiero para ello? Una ley de publicidad que traeremos a este Parlamento en el inicio de esta legislatura. Monago en el debate de investidura. Primera mentira. Televisión plural. Segunda mentira. Más de dos años y medio para registrar la ley. Y lo hacen antes de ayer obligados por la pregunta de este parlamentario del Grupo Socialista. La Junta afirma que despolitizará su publicidad y sus campañas. La dualidad entre la naturaleza política y la ejecutiva de la acción gubernamental deben mantenerse en esferas comunicativas separadas. Francisco Gómez Loarte, 6 del 10 del 2011, periódico Extremadura. Tercera mentira. ¿O me va a decir que los eslóganes del Consejo de Gobierno tienen sesgo informativo? ¿A contracorriente de qué informa? No es un eslógan político-electoral pagado con fondos públicos. También es verdad que, como no había una ley que lo regulara, la han llevado a ustedes y están sacando dinero de la promoción de Extremadura, que luego lo explicaré, para la promoción del personaje monago. No lo digo yo. No soy yo el que define como un personaje monago. Es el director del gabinete, el señor Redondo, el que lo dijo. El presidente es mucho más que el personaje. Es la persona que nos guía, que nos motiva y que, con su visión política, nos hace sentirnos como somos, más grandes de lo que realmente somos. ¿Se acuerda en el Consejo de Gobierno, en eso están utilizando ustedes el dinero, en crear y definir al personaje, no en informar a los extremeños y mucho menos en promocionar a Extremadura? ¿Se acuerda en el Consejo de Gobierno de septiembre del 2012 el borrador de la Junta, el borrador de la ley, que hablaba de despolitizar esta materia y llevar al Parlamento cuando se tuvieran los informes preceptivos? ¿Saben qué fecha fue? 22 del 9 del 2012. Tercera mentira. Los informes preceptivos están en su poder desde abril del 2013. Desde abril del 2013 tienen ustedes en el cajón de la presidencia de la Junta el dictamen del Consejo Consultivo, el dictamen del CES y todos los dictámenes pertinentes desde abril del 2013. Y lo traen aquí obligados porque el PSOE ha preguntado. Mire usted, ¿está usted registrado en la mentira de la falta de transparencia? Es imposible mantener y sufragar la imagen del personaje a costa del dinero público. Y una vez que la registraron el miércoles, la pregunta oportuna es cuándo esperan que esté en vigor la ley. O la van a dejar ya cuando se tramite el impulso de la tramitación para el 2016. Muchas gracias. Gracias, señor diputado. Antes de darle la palabra al director general de Comunicación, don Juan Rodríguez, que nos acompaña, rogaría a sus señorías que, por favor, con carácter general, hagamos uso de los tiempos en los que intervienen en el uso de su palabra para formular y en sus introducciones hagan referencia a las cuestiones que estimen oportunas en el orden del día y a la cuestión. Entiendo que cada grupo político tendrá que introducir cuestiones. Sí, pero lo que rogaría a sus señorías que no de forma permanente intenten que esta presidenta dirija el debate y no lo ordene. Mi obligación es ordenarlo y en eso estoy. Así que les exijo la misma tranquilidad que al principio de la comisión y la normalidad como debe ser lo normal en esta comisión. Discúlpeme, señor director general, y ahora sí tiene la palabra. Sí, señor Osuna. Francamente, yo he venido aquí a responder a una pregunta sobre los plazos de la Ley de Comunicación y Publicidad Institucional que es la que usted me ha formulado, por escrito, la que me ha llegado a mi despacho. Y aprovecha usted para hacer una especie de enmienda a la totalidad filosófica, a la política de comunicación del Gobierno que represento. Me parece un abuso de la institución por parte de usted. Si usted quiere que hablemos de la política de comunicación en general, desde un punto de vista conceptual, filosófico, el que sea, cíteme para eso y tendremos un buen debate. Pero, sin embargo, aquí lo que me ha llegado es, ¿cuándo tiene previsto la Junta de Extremadura tener a la Asamblea de Extremadura anunciada la Ley de Comunicación y Publicidad Institucional de Extremadura? Antes de ayer. Los plazos que ha, como bien sabe usted, los plazos que ha experimentado esta ley en su procedimiento de tramitación son los normales en una ley de esta envergadura. De esta envergadura digo porque la ley anterior, la que estaba en vigor, pero no puesta en marcha, porque la anterior del Gobierno cabía en media cuartilla. Eso no era una ley, es un agregado de artículos. Y esto es una ley, con todas las de la ley, va a la reiteración. Bien, el 17 de septiembre de 2012, comunicación previo a la tramitación del anteproyecto. El 27 de noviembre, pronunciamiento sobre la tramitación del anteproyecto. A continuación, seguimos con los pasos ordinarios. Solicitud de dictamen del Consejo Consultivo, entrada del dictamen, remisión del dictamen, entrada del dictamen. Aprobación del anteproyecto de ley, 15 de octubre. A partir de ahora, seguirán los trámetros ordinarios que usted conoce bien dentro de la sede parlamentaria y, si quiere saber cuál es mi opinión, quiero que esté en vigor cuanto antes, a la mayor velocidad posible. Luego, hablar de una serie de mentiras. La televisión pública de Extremadura ejerce una pluralidad informativa exquisita comparada con los periodos anteriores. Para mí es timbre de honor y gloria informativa lo que se está haciendo. Y no lo que se hacía anteriormente cuando se vetaban determinados asuntos en los debates públicos. No tengo más que hablar. Gracias, señor director general. Para su turno de réplica, tiene nuevamente la palabra don Antonio Rodríguez Rosumán. No fui yo el que marcó los plazos. Fue el presidente de Monago y la vicepresidenta teniente en el discurso de investidura. O sea, no he sido yo el que ha puesto los plazos. Fueron ustedes. Ahora dicen inmediatamente. Pero es que se han tirado dos años y siete meses para traerla desde el discurso de investidura. Mire, usted ha leído la ley. Son doce folios. La ley son doce folios. Así que dejo ustedes a fecha carrillo sobre... La ley no hay por dónde cogerla. Y en el trámite parlamentario... Son doce folios. Se leen en cinco minutos. Mire, le voy a decir lo que pensaban ustedes. Literal. ¿Y por qué no les interesa? Pues porque quieren la opacidad. Y quieren el control. Y porque saben que poderosos caballeros don dinero. Y porque saben que no salen titulares gratuitamente. Y porque saben que hay muchos medios que están mediatizados por la publicidad institucional. Esto tiene muchos calificativos. Coge el dinero público para dárselo a tu amigo en detrimento de otros medios. Tiene muchos calificativos. Esto no lo piensa el Grupo Socialista. Esto es lo que decía el Partido Popular en la tramitación de una PNL en el 2005 de Izquierda Unida. Esto es lo que decían sus compañeros de partido. Portavoz del Partido Popular el 9 de junio del 2005. Nosotros no pensamos lo mismo ni antes ni ahora. El desprecio de la libertad informativa siempre estuvo en el mismo sitio. Ahora bien, si demandamos que se traiga cuanto antes la ley de publicidad institucional de comunicación, no lo hacemos por restringir la publicidad institucional del Gobierno, no, no, no. O por controlar las partidas de gasto, no. Lo hacemos por la lamentable utilización del dinero público en beneficio político del Gobierno y del personaje. Tal y como están haciendo ustedes ahora. Y tal y como definió al presidente Monago. El personaje. Lo definió así. Y van redondo. Han realizado dos modificaciones de crédito. La primera el 25 de febrero. Quitando dinero de la imagen de Extremadura de su promoción. Literal. Literal. Dando de baja de la promoción de Extremadura. Llevando el dinero a publicidad y divulgación informativa. Y la segunda el 25 de abril. Detrayéndola de la misma promoción de Extremadura y otras partidas. Para volver a poner el dinero en publicidad y divulgación informativa. Casi 400.000 euros en propaganda de su Gobierno y en promocionar al personaje. Al Monago. Nos sorprende su actitud. Al presidente. Retiro. Retiro al Monago. Al presidente Monago. Al presidente Monago. Retiro al Monago. Al presidente Monago. Nos sorprende su actitud. Nos sorprende su actitud. Conociendo cuál es el modelo de gestión de la publicidad institucional del Partido Popular de España. Y de los ayuntamientos que han gobernado la región. Que es que ustedes, aunque hayan entrado a gobernar en Extremadura hace tres años. Llevan gobernando ayuntamientos como el de Mérida y el de Badajoz mucho tiempo. Y le voy a traer al recuerdo una cosa. Ya en el propio debate de la ley nacional que aprobó el Gobierno de España en el 2005. El Partido Socialista y el resto de grupos de la Cámara propuso que la ley afectara e imponiera buenas prácticas a otras administraciones. Y el Partido Popular se negó. Se negó en el 2005. Porque quería la transparencia para otros. Pero para ellos no. ¿Qué es lo que le pasa a ustedes? ¿Qué es lo que pasó con la PNL de Izquierda Unida? Que ustedes cuando el Partido Socialista, don Alcá, Rodríguez y Barra, dijo. Pero transparencia para los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes. Ustedes dijeron. No, no. Para los ayuntamientos donde gobernamos no. Para Mérida no. Y para Badajoz tampoco. Porque es que en Mérida se estaban haciendo y en Badajoz cosas con el dinero público bastante peores que las que se están haciendo ahora. Y con estos antecedentes y aprobando y con estos antecedentes y teniendo usted el 13 de abril el dictamen del Consejo Consultivo, que es el único perceptivo. Me quiere decir que no ha podido traer 12 folios en siete meses a la Cámara. ¿No ha podido traerlo? Ese es el interés. Pues mire usted, nosotros el Partido Socialista va a mejorar la ley de la tramitación. Y le tomo la mano. Ha dicho usted que le va a impulsar cuanto antes. En el próximo pleno se puede más que a posteriori. Porque 12 folios se leen rápido. Es decir, se puede enmendar fácilmente. No ha escrito el Quijote. ¿El PSOE va a mejorar la ley de la tramitación? Y ya le adelanto dos medidas que vamos a impulsar. Que esa ley de comunicación afecte a los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes. Que afecte también a esos ayuntamientos. Y que esa ley de comunicación, que tampoco le dice, publique en la página web de la Junta de Extremadura cada uno de los euros que salgan de fondos públicos, cada uno de los frontis que se paguen, cada uno de las campañas de publicidad institucional que se paguen, este es el dinero. ¿Dónde va y a quién se le paga? Y lo haremos para que nunca más la gran mentira que se usa para definir al personaje se oculten modificaciones de crédito y neuloganes institucionales. Y también, desde luego, con un gobierno, termino, con un gobierno incompetente, se entiende que se haya dilatado la tramitación de la ley hasta dos años y siete meses. Muchas gracias. Gracias, señor diputado. Para finalizar el debate, tiene la palabra nuevamente don Juan Rodríguez. Mira, a mí lo que me sorprende y lo que me parece mentira es la falta de respeto con la que usted se dirige al presidente de Extremadura, al presidente de todos los extremeños. Me parece intolerable. Eso es lo primero. En segundo lugar, está hablando de falta de transparencia. Mire, desde GPEX, en el año 2010, se hizo un contrato por valor de 3,2 millones de euros a Mediacom Iberia S.A., empresa de grupo en la que era consejero delegado el marido de Carmen Chacón, una ministra socialista. Bien, eso jamás lo haremos nosotros. Esa es la diferencia entre ustedes y nosotros. No tengo más que hablar. Gracias, señor Víctor General. Disculpen, señoría. Silencio. Finalizado el debate de las dos primeras cuestiones, pasamos al punto 3. Bueno, ha finalizado su comparecencia. Puede abandonar la comisión. Pasamos al punto 3. Solicitudes de comparecencia ante comisión a petición de los miembros de la Cámara. La primera solicitud, formulada por el Grupo Mixto, la Grupación de Diputados Regionalistas Presquerés, para formular la pregunta, tiene su portavoz la palabra, doña Fernanda Ávila. Gracias, señora presidenta. No voy a utilizar todo mi tiempo, porque considero que ya en el mes de julio la expliqué y la justifiqué esta solicitud de comparecencia. En ese momento expliqué, y así lo entiende esta diputada, que tendría que ser el director general de deportes quien de primera mano explicase la situación que lleva viviendo la Federación Extremeña de Fútbol hace muchos, muchos meses. Por eso se vuelve a presentar esta solicitud de comparecencia, porque ojalá con esa comparecencia podamos aclarar las dudas que tenemos de dicha federación. Me gustaría que se votase, que saliese apoyada por todos los grupos por unanimidad. Nada más y muchas gracias, señora presidenta. Pues muchísimas gracias. Pasamos al turno de portavoces. Tiene la palabra don Víctor Casco para justificar. Muchas gracias. Coincido con el anterior portavoz, que hubiera sido positivo que el propio director general hubiera comparecido moto propio ante la situación que se había creado en la Federación de Fútbol de Extremadura, en el que el papel de la Junta ha sido importante, ya que ha verado, supuestamente, luego lo analizaremos si se aprueba la comparecencia, esa situación. Por lo tanto, nosotros estamos a favor de que se produzca y se pueda debatir la situación creada en esta comisión, que es donde corresponde. Muchísimas gracias, señoría. Pasamos al turno del Grupo Socialista. Tiene la palabra don Víctor Rodríguez Osuna. Yo, en primer lugar, quería justificar por qué se retiró la solicitud de comparecencia. Era sencillamente porque la había hecho nuestra compañera Fernanda Ávila y entendíamos que, por cortesía institucional, debía repetirla a ella y no pisar nosotros la iniciativa. Desde luego, es importante que venga el director general, porque tenemos constancia documental del fraude electoral en las elecciones de la Federación. Sí, lo veremos tranquilo, si lo veremos en la comisión. Y veremos cómo el Gobierno de Extremadura y diputados del Partido Popular de esta Cámara han influido en el fraude a las elecciones de la Federación Extremeña de Fútbol. Tendremos la oportunidad de verlo en la comisión. Y con documentos y con grabaciones, luego me lo cuento. Gracias, señoría. Para finalizar esta solicitud de comparecencia, don Luis Sánchez, por el Grupo Popular de Extremadura, tiene la palabra. Como no podía ser, gracias, señora presidenta. Como no podía ser de otra manera, mi grupo va a votar a favor de dar la mayor luz, luz y taquígrafo, como tiene que ser en esta casa, traer toda la información posible. También le pediremos al director general de Deportes que pida al presidente de la Federación Extremeña de Fútbol, elegido legítimamente en unas elecciones, que traiga toda la documentación económica de los periodos anteriores, porque ahí es donde está el fraude de la Federación Española Extremeña de Fútbol y que la ha llevado a sus bancarrotas. También podríamos traer aquí a muchos de los trabajadores a que cuenten todas las artes, el arte de Virle, Virloque, que hicieron los anteriores presidentes de la Federación Extremeña de Fútbol. Nada más y muchas gracias. Gracias. Señorías, silencio, por favor. Señorías. Estamos en la solicitud de comparecencia para que venga el director general y no para hacer debates políticos que se supongo que se sustanciarán cuando el director general comparezca en esta comisión. Entiende la presidencia que por asentimiento queda aprobada esta solicitud de comparecencia. Pasamos a la siguiente solicitud de comparecencia, en este caso solicitada por el Grupo Socialista Regionalista. Tiene su señoría don Antonio Rodríguez, una de las palabras. Simplemente para conocer la política en materia de infraestructura deportiva del Gobierno de Extremadura, en lo que va a la legislatura y en lo que queda de legislatura. Gracias. Muchas gracias, señor diputado. Pasamos el turno de portavoces. Por el prescredo, doña Fernanda Vila tiene la palabra. Sí, señora presidenta. Apoyaremos la solicitud de comparecencia. Muchas gracias. Por izquierda unida, don Víctor Casco. Estoy de acuerdo. Muchísimas gracias. Por el Partido Popular de Extremadura, don Luis Sánchez. Sí, señora presidenta. Mi grupo también apoya la solicitud de comparecencia del director general de Deporte en materia de infraestructura. Y ahí veremos la nueva planificación del Gobierno de Extremadura a muchos de los pueblos que había estado totalmente olvidado por el anterior grupo del equipo del Gobierno. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor diputado, por asentimiento. Nuevamente se aprueba esta comparecencia sustanciada el orden del día y se levanta la sesión. Gracias. Gracias. Gracias.